¿Qué tal? Mi nombre es Víctor González García, soy originario de Oaxaca. Fui parte de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Oaxaca en el 2011. Ahí inicié con el maestro Lino Enrique Vargas a conocer un poco de la maravilla que es la voz, cómo poder cantar con todos y unirte con el fin común que es hacer música. Posteriormente estoy estudiando la licenciatura en dirección coral en el Instituto Superior de Música Esperanza Azteca aquí en Puebla. Pertenezco a la Orquesta Fundadora y ahí es donde en el instituto, en la carrera, me he formado para esta aventura que tengo, que fui seleccionado por el Coro Mundial Juvenil a representar a México. En este verano me fui a Alemania, ahí vamos a estar representando a México. Es una gran experiencia porque la verdad a mi edad no pensé que fuera a resultar tan pronto. Entonces fue el resultado de mucho trabajo, de muchas horas de estudio, gracias a mis maestros que siempre están ahí al pendiente de mí, así apretando, apretando, apretando y obviamente a subiéndote el nivel tanto musical y como personalmente. Es la base de todo y quiero pedirles a todos, a los más, a los cantantes de cada corito que hay en Esperanza Azteca, que no hay nada imposible, con que luchen ustedes con su meta, propónganse una meta y trabajen para ello. La mía es seguir estudiando y ser tanto buen músico como un excelente director coral. Entonces se puede y se va a llegar a ser. Gracias.